La licenciatura en gestión universitaria es un proyecto ambicioso que estamos llevando adelante desde el Centro de Capacitación y Formación No Docente a partir de un convenio marco que realiza la FATUN con la Secretaría de Políticas Universitarias para lograr la capacitación de los no docentes de las universidades nacionales. En esta oportunidad el proyecto que se plantea es el lanzamiento de la carrera de licenciatura en gestión universitaria, una carrera de 5 años con la posibilidad de la obtención del título intermedio de la tecnicatura de lo que conocemos como la tecnicatura no docente a los 3 años. Pero bueno, en esta oportunidad es por el plazo de 5 años, es una carrera que se va a lanzar a término, totalmente financiada con fondos que provienen de la FATUN, es decir, del sector de capacitación dependiente de la FATUN de nuestra federación. Así que bueno, estamos en esta instancia de aprobación en este momento. ¿Es una demanda de los propios no docentes que incluso también están cursando la tecnicatura? Nosotros tuvimos desde el CECIF la oportunidad de dictar dos cortes de la tecnicatura y luego realizar el ciclo de licenciatura para completar que fue un ciclo de dos años. En este momento se está terminando de hacer el acompañamiento a algunas compañeras y compañeros que están con la aspiración de terminar el ciclo de licenciatura y nos animamos en esta oportunidad a hacer el lanzamiento de la carrera por el término de 5 años, justamente porque sí, porque siempre el tema de la capacitación es una demanda del conjunto de trabajadores. Yo creo que la creación del CECIF ha generado que los propios trabajadores de la universidad sientan un espacio propio al que le demandan políticas de capacitación. Y bueno, la universidad a partir de la Secretaría de Trabajo ha podido anclar el centro de capacitación en esa secretaría, entonces bueno, estamos gestionando siempre para bueno, justamente satisfacer las demandas y las peticiones de los compañeros, teniendo en cuenta también las necesidades institucionales para que eso redunda en beneficios del desarrollo del trabajo cotidiano de los trabajadores dentro de la universidad y bueno, justamente generar un espacio de trabajo que tenga, digamos, mejor desarrollo de capacidades y de aptitudes de los compañeros y compañeras.